Sin un amor Sin un amor El alma muere De rotulada Desesperada en el dolor Sanificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido Sin un amor No hay salvación Sin un amor La vida no se llamaría Sin un amor No me dejes de querer No me dejes de querer Sin un amor No me dejes de querer Sin un amor Sin un amor Sin un amor Sin un amor No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Salud Gracias por la grabación Gracias Gracias a todas Un abrazo Un saludo Salud 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 Salud